Pumas o México fue un relanzamiento para mi carrera y es el lugar donde realmente me siento en mi casa. Yo tenía la incertidumbre cuando estaba en España, hablaba con José Luis Calderón, que había sido compañero mío en Independiente y él estaba acá en América. Y después estuvo en Atlas y hablaba con él y él me hablaba muy bien, no, no, tienes que venir para aquí, que es un fútbol menos duro y no sé qué, no sé cuánto. Y siempre tenía esa incertidumbre. Había conocido ya de vacaciones Cancún, entonces sí me atraía. Se habían acercado en algún momento de Veracruz a consultarme, entonces ya estaba con los ojos un poco puestos acá. Cuando voy a Argentina cuatro meses a Independiente, no me fue muy bien en Independiente, el club estaba mal y me llaman y me surge la posibilidad de Pumas, me dicen que era un semestre a préstamo nada más, pero que era una buena posibilidad para abrir el mercado y si me iban bien las cosas, quedarme. Siempre fui una persona, soy una persona emprendedora y no me asustan los riesgos, entonces dije, sí, vamos. Entonces ahí nuevamente vine a ganar menos de la mitad de mi salario que tenía en Europa, como una apuesta y llego a Pumas, a un Pumas que conocí llegando realmente, conocía de nombre a Pumas. Y Hugo hace una declaración en la que dice, bueno, solamente era la pieza que nos faltaba para ser campeones. Digo, guau, qué responsabilidad. Y realmente, hoy lo entiendo, como entrenador lo entiendo, él hizo esa declaración porque ya veía al equipo que venía muy bien y faltaba la cuota goleadora nada más porque el equipo generaba. Y bueno, y caí muy bien, caí muy bien, un equipo totalmente conformado, conformado, con grandes jugadores, con una afición increíble. Me fue, desde el primer momento, me fue súper bien. Creo que el segundo partido ya marqué gol y así, la verdad que se dio como en un sueño. Llegué, fui goleador del torneo y el equipo salió segundo porque Jaguares hizo una excepcional liga y quedó primero. Y después nos toca tener también una muy buena liguilla y llegar al momento más grande del fútbol, que es el ganar un campeonato. Sintiéndome parte de ese campeonato, le ganamos a Chivas por penales. Sintiéndome parte importante de ese triunfo. Entonces, realmente, nada, desde ese momento sentí que México era mi lugar y bueno, me sentí, me siento muy feliz pasado ya 14 años. Fui solamente campeón con Pumas en el primer torneo. El segundo torneo, pues realmente Hugo prefirió tener a otro jugador. Habría que saber cuáles eran los motivos. Había tenido una lesión yo en el primer torneo. Jugué muchos partidos lesionados. Y tenía que tener una operación que me iba a llevar dos meses. Yo creo que a lo mejor no quiso esperar, no me quiso esperar dos meses. Y bueno, decidió, en ese momento vino Diego Alonso, que tengo una amistad muy grande. Y ya el otro semestre Arturo Olías me volvió a marcar y me dijo ahora sí te quiero que vengas nuevamente. Y me compró, compró mi carta al Tenerife y ya me vine aquí definitivamente.